Ya llegué de la parrandera Esta vez me amaneció Me pasé con mis amigos Unos que conozco yo Sé que estás muy enojada Siempre tienes la razón Se me pasaron las copas ya borrachos Que ahora soy Sé que vengo muy borracho Donde anduve no lo sé No te fijes cómo vengo Fíjate en que Ya llegué No te fijes No te fijes cómo vengo No te fijes cómo vengo No te fijes cómo vengo Fíjate en que ya llegué No te fijes cómo vengo No te fijes cómo vengo No te fijes cómo vengo